¡Hola, lindos! ¡Oigan! ¡Miren lo que Boomerang encontró! ¡Aww! ¡Huevos de pato! Hmm, qué raro. Los patos se anidan en los juncos para ocultar sus huevos. Parece que alguien los movió. Solo para poder pescar. Eso no está bien. Si un humano los tocó, la mamá pato no volverá por sus huevos. Entonces tenemos que hacer algo. No podemos dejarlos aquí. Sí, seremos sus madres, huevecitos. ¡Ah! ¡Uno se rompió! ¡No fue mi culpa! Oh, deben estar por eclosionar. Hay que llevarlos a casa. Listo. Dulces sueños, huevecitos. Ya quiero conocerlos. ¡Hola, Spirit! ¡Hola, Loki! ¡Buenos días! ¡Esto es muy lindo! ¡Guau! En serio quieren a Boomerang, ¿no? Cuando los patos nacen, crean un vínculo con quien vean primero. Se llama Imprunta. Usualmente es con sus padres. Pero en este caso, creo que fue con Boomerang. Ahora creen que es su padre. ¡Yo soy abuela! Oigan, ¿qué no eran cuatro huevos? Lo siento, chica. Ese patito cree que eres su mamá. Tranquila. Estarán aquí unas semanas hasta que podamos liberarlos en la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, chica linda! ¿Puedes traer a tu bebé o... amigo, para acá? Ya están grandes y sanos. Y ya empezaron a cambiar sus plumas. Así que... ¿ya es momento? ¡Sí! ¡Ya pueden ser libres! ¡Miren! ¡No van a estar solos aquí! ¡Oh! ¡Ya encontraron una familia! ¡Adiós, palitos! ¡Adiós, palitos! Admítelo. Querías a ese esponjoso. ¿No es así? Tranquila, chica. No va a olvidarte.